Hola y bienvenido. En este vídeo vamos a crear un proyecto con Laravel Sile y vamos a ver cómo podemos configurar el entorno de test utilizando PHPStorm. La idea es ver cómo podemos configurar los test, el entorno de test en PHPStorm, para trabajar tanto con test unitarios como con los test de tipo feature, que son los que vienen instalados por defecto en Laravel cuando creamos un nuevo proyecto. Así que vamos a ver que de forma rápida y sencilla tenemos configurado dentro de PHPStorm el entorno de testing para poder ejecutar los test directamente desde PHPStorm sin tener que salir al terminal. Así que lo primero que vamos a hacer es crear nuestro proyecto. Yo le voy a llamar Laravel Sile Testing PHPStorm y lo voy a instalar únicamente el servicio MySQL. Voy a ejecutar este comando y una vez se haya creado voy a entrar al directorio del proyecto y vamos a ejecutar en mi caso el comando SileApp-D. El comando Sile al final es un atajo a vendor bin y el Sile, que es el ejecutable que va a ejecutar Laravel Sile. Con el comando App lo que vamos a hacer es levantarlo y con el flag D lo que vamos a hacer es parar el proceso, detener el proceso para que no se detenga sino que no esté ocupando el terminal. Es un detach. Una vez lo tenemos ya todo levantado vamos a ir a nuestro IDE y vamos a ver cómo podemos empezar a trabajar con los test. Lo único que tenemos que saber es que en el directorio de test tenemos estos test que ya vienen instalados de prueba. Sería el example test y el example test tanto de feature como de unit. Si vamos al example test de los test unitarios y ejecutamos este test va a fallar porque nos va a decir que no puede abrir el script de Bootstrap y al final lo que va a hacer es ir a buscarse una configuración que realmente no puede encontrar. Y exactamente lo mismo pasaría con los test de tipo feature. Estos atajos de aquí, estos botones de aquí son los que nos ofrecen PHPStorm para poder ejecutar los test dentro del IDE sin que tengamos que salir al terminal. Es cierto que si quisiéramos podríamos venir al terminal y ejecutar style test y ejecutando este comando se van a ejecutar también los test. Pero esto supone que tenemos que salir de nuestro entorno de trabajo y tenemos que trabajar con un terminal. También lo podríamos hacer con un terminal integrado dentro de PHPStorm pero entonces ya no estaríamos haciendo uso de lo que nos puede ofrecer PHPStorm. Bien, entonces en este vídeo lo que vamos a hacer es eso, es ver cómo podemos cubrir la parte de configurar los test para que todo esto de aquí empiece a funcionar. Y es realmente sencillo. Mira, lo único que tenemos que hacer es venir aquí a File, tenemos que venir a Settings y tenemos que venir a la configuración de PHP. Aquí en la configuración de PHP tenemos una serie de configuraciones como PHP, los servidores y los frameworks de testing. Lo primero que tenemos que hacer es modificar el intérprete porque el intérprete que viene configurado a mí me está cogiendo uno que realmente no es el que yo quiero utilizar. Que es el ejecutable que yo puedo tener instalado en mi equipo con el php.exe estando en Windows. Entonces lo que voy a hacer es pulsar aquí y le voy a decir que lo elimine y le voy a decir que quiero uno de Docker, Background, Virtual Machine, WSL o el que sea. Y le voy a decir que quiero utilizar Docker Compose. Bien, cuando le digo que quiero utilizar Docker Compose va a reconocer el archivo Docker Compose YAML que tengo yo en el proyecto y aquí me va a permitir seleccionar un servicio. Y el servicio le voy a decir que va a ser Laravel Test. Con esto le voy a pulsar en OK y vamos a esperar a que finalice de configurar este paso que es realmente algo súper rápido. Una vez ha finalizado ya tenemos aquí la configuración que nos ofrece y nos reconoce tanto XEVAC como la versión de PHP como todo lo que necesitamos. Bien, así que en este punto lo único que tendríamos que hacer es pulsar en Apply y pulsar en OK. Una vez configurado tenemos que asegurarnos de que el PadMappings lo tenemos en Bar3BHTML que es donde Laravel Silo en los contenedores va a guardar realmente nuestro proyecto. Confirmado esto vamos a pulsar en Test Frameworks y aquí fíjate que ya tenemos el Main. Y aquí nos está diciendo que ya tenemos configurado todo esto en WSL, localhost, tal, tal, tal y parece que todo está funcionando. Así que solo por haber hecho eso ya lo tendríamos todo configurado. Si queremos podemos eliminar esto de aquí, podemos pulsar en Añadir y podemos decir que queremos añadir PHP Unit con un intérprete remoto. Pulsamos aquí, nos va a preguntar el intérprete, le vamos a decir Laravel Test, pulsamos en OK y esto lo que va a hacer es hacer lo mismo que teníamos hecho anteriormente. Pero utilizando la configuración que nosotros acabamos de crear. Pulsamos en Apply, pulsamos en OK y en este punto si lo hemos hecho todo bien ya podríamos empezar a ejecutar los test con estos botones que nos ofrece PHP Storm. Fíjate que ahora ya ha tardado un poco más. Aparecen estos warnings que son warnings simplemente de que faltan por definir algunas variables de entorno. Pero fíjate que los test sí que están pasando. Al igual que hemos ejecutado este test aquí que sería el test unitario, podríamos ejecutar el test de tipo feature. Que esto lo que va a hacer es una solicitud GET a la raíz de nuestra aplicación, a la página de Welcome. Y pulsando aquí o pulsando en el de abajo va a seguir funcionando exactamente igual. Y vamos a ver que el test realmente pasa. Bien, como puedes ver los test están pasando y de una forma tremendamente sencilla ya tendríamos una pequeña configuración para poder empezar a trabajar con Laravel Sile utilizando test unitarios y test de tipo feature dentro de PHP Storm. Pero esto no es todo. Si quieres trabajar también con bases de datos en tu entorno de test utilizando PHP Storm y Laravel Sile lo que tendrías que hacer es una pequeña copia del .em y vamos a decirle que en lugar de .em va a ser .em.testing. Este archivo lo va a reconocer Laravel automáticamente cuando esté en entorno de test. Entonces lo que tendríamos que hacer aquí es prácticamente eliminarlo todo, eliminar todo lo que no vayamos a necesitar. Por ejemplo hasta aquí. Nos quedamos con esta información de aquí. Pero aquí en lugar de decirle que la base de datos va a ser la base de datos de Laravel le vamos a decir que va a ser la base de datos de testing. ¿Por qué? Porque si venimos a nuestro DBMS veremos que cuando se crea nuestro proyecto con Laravel Sile se crean dos bases de datos. Una base de datos Laravel por defecto y una base de datos testing que es la que nosotros vamos a utilizar para poder ejecutar los test y para poder llevar a cabo todas las pruebas. Ya que si lo hacemos en nuestra base de datos principal, en la del proyecto, lo que va a pasar es que si utilizamos el trade por ejemplo, refresh database, cada vez que ejecutemos un test se va a eliminar toda nuestra información. Volviendo a nuestro archivo .en.testing, si seguimos subiendo la información que no nos haga falta la podemos eliminar como por ejemplo todo esto de aquí que no necesitamos. Y nos quedamos únicamente con lo que podamos necesitar. El app case sí que lo tenemos que dejar y esta configuración de la base de datos si vamos a hacer test con base de datos también. En este punto lo que podemos hacer es venir al test de tipo feature, example test y decir que vamos a utilizar use refresh database que es un trade que lo que va a hacer al final básicamente volver a recrear la base de datos cada vez que ejecutemos un test. Bien, si volvemos a nuestro DBMS veremos que las bases de datos están vacías. No tengo ni las migraciones ejecutadas en la de Laravel ni tampoco en la de test. Si volvemos a nuestro proyecto y ejecutamos este test, veremos que la base de datos de testing ahora sí que se va a generar, se va a crear porque le estamos diciendo que queremos trabajar en este caso con el trade refresh database. Y los test, como puedes ver, siguen pasando sin ningún problema. Si volvemos al DBMS y actualizamos, fíjate que aquí ya aparecen las tablas porque nuestro test ha utilizado esta base de datos, la base de datos de testing. Importante, dependiendo de si tú lo deseas o no, el .en.testing no queda incluido en el .getingNode, así que si no lo quieres subir simplemente .en.testing lo añadimos aquí y con esto nos aseguramos de que no suba al repositorio. Todavía quedarían por cubrir otro tipo de test que son los test de browser, de navegador, y son también súper interesantes. Se llevan a cabo con Laravel Dash y estos requieren de una configuración adicional. Si te interesa, si te gusta, si te apetece que expliquemos esta forma de trabajar también en PHP Store para trabajar con los test de navegador con Laravel Dash, déjame un comentario, dámelo saber y lo publicaremos en un vídeo próximo. Un saludo.